Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, hashtag 2, para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, ¿cómo estás mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi querido Virgo. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos Virgo, corazón. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Leo. Leo, Virgo. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta de loco. Quiero que te fijes bien. En primer lugar, Virgo, mira. Aquí es como que se hubiera caído todo en su entorno, como si hubiera habido lo que es un sismo y representa lo que es el número cero. Pero sin embargo, hay una carita feliz, cariño. ¿Sabes qué te dice corazón con esta carta guía, mi querido Virgo? Siempre tienes que dar buena cara a la situación. Aunque tú en este momento, mi querido Virgo, posiblemente me dices, Richard, todo me ha salido mal. O de repente sientes que has tocado fondo. La carta de loco te dice, bueno, ya está, ya pasó, pero estás viva. Estás vivo, Virgo. Entonces ahora tienes que empezar otra vez desde cero, cariño. Vas a tener otra oportunidad de empezar otra vez desde cero, Virgo. Con esto que te está diciendo mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esa energía que tú estás empleando para lamentarte, emplea lo mi querido Virgo para resurgir otra vez como el ave fénix. Te están diciendo corazón, empieza otra vez. Tú vas a poder, insiste otra vez, Virgo. Y no todo tiene que ser lo que es con la familia. Vamos a suponer, Virgo, que tú estás en un proceso en el cual quieres sacar un documento, un trámite legal, quieres aprobar un curso y lamentablemente no lo has aprobado. Estás un poco triste, desmoralizado. Ya no quieres intentarlo. Esta carta te dice, vuelve a empezar otra vez, Virgo. Sonríe, Virgo. Vuelve a empezar otra vez, te dice esta carta. Ya está. Lo peor ya has pasado. Es una experiencia más. Vamos a suponer, mi querido Virgo, que muchos de ustedes han estado enfermos. Y de repente, como has estado mucho tiempo enfermo, has perdido trabajo, has perdido de repente tu pareja, cariño, porque a veces no todos te acompañan en los momentos difíciles. No todo el mundo, cariño, va a estar contigo en tus momentos difíciles, Virgo. No todo el mundo. Entonces, esta carta te dice, Virgo, pues ya está. Ya está, Virgo, ya. Mira, te han pagado mal. Ya está. Pero no sigas malgastando tu tiempo en esas energías. Te está diciendo, recupérate. Empieza otra vez desde cero. Lo hecho está hecho, Virgo. Lo hecho está hecho. Ahora tú tienes que recuperarte. Vamos a suponer, Virgo, que te han dicho que tienes una enfermedad. Estás triste. Estás desmoralizado. Es normal. Es normal, mi querido Virgo. A todos nos pasa. Mira, te cuento algo. Yo, como sufro mucho de infecciones en las vías urinarias, sinceramente, entonces trato de cuidarme mucho. Inclusive me cambio dos veces de ropa interior, imagínate, Virgo. Yo soy muy sincero, ¿vale? No es ninguna enfermedad de ETS, no. Entonces yo le he dicho a mi médico de cabecera que, por favor, me haga una eco en los riñones, donde pueda abarcar todo esto. Y, pues bueno, eso fue hace, creo, medio año. Y aquí en España las cosas van lentas, ¿vale? Muy lentas. Entonces, me han llamado. Oye, señor Richard, somos aquí, pues, del centro de salud. Hay una prueba que usted pidió y tenemos esta fecha. Vale, perfecto. He programado lo que es la fecha. Ha sido el día miércoles, sí. El día miércoles ha sido la prueba. Me ido a hacer la prueba, aguantándome, cariño, porque tienes que tomar un litro de agua antes. Y me han hecho la prueba. Y, entonces, me han revisado los riñones y me han dicho que tengo muchas piedritas, cariño. Y yo lo he visto. Es cierto. Tengo muchas piedritas. Puede ser genético, puede ser la comida, puede ser muchos factores. Por eso que me produce, quizás se desgarra, se sale alguno, me lastima y me produce la infección. Se le contó a mi madre. Mi madre asustada y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues, continuar con mi vida. Voy a buscar alternativas. Si es la alimentación, voy a buscar situaciones que me puedan ayudar, cosas naturales. Pediré cita con mi médico de cabecera. Buscar una solución y continuar con la vida. Virgo. Virgo. Ya he pasado por esa experiencia que los dolores son insoportables. Una vez me pasó. Entonces, con esto que te digo, Virgo. Vamos a suponer que a ti te han dicho que estás enfermo. Y en estos momentos estás triste, no sabes qué hacer, te pones nervioso, te pones nerviosa. Virgo. Ya está. Ya sabes que estás enfermo. Ya sabes que tienes una enfermedad. Ahora busca soluciones. Virgo. Tienes que reprogramarte la mente. Tienes que estar sereno, serena. Porque el miedo, la angustia, te baja la defensa, Virgo. Entonces tienes que estar contento. Tienes que estar contenta. ¿Acaso yo he parado? Sigo haciendo videos. Ayer he hecho lo que es un super chat. Yo continúo, Virgo. ¿Para qué me voy a anticipar que estoy enfermo, me voy a deprimir, si no voy a ganar nada? Con eso te digo, Virgo. No hagas de algo una tormenta. Ya sabemos que tienes un problema. Ya sabemos que a lo mejor estás enfermo. Ya sabemos que a lo mejor tienes problemas en casa. Ya está. Ahora tienes que buscar soluciones, Virgo. Eres una persona inteligente. Yo confío mucho en ustedes, Virgo. Eres una persona perfeccionista. Eres una persona que puede llegar lejos. Entonces, ten fe de que todo se va a solucionar en tu vida, Virgo. Tienes que tener fe, mi sacerdote, mi sacerdotisa, corazón. Voy a tomar mi tomillo, cariño. Entonces, Virgo, busca soluciones. A empezar otra vez desde cero. Tienes que empezar otra vez desde cero. Te están diciendo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, signos. Vamos a ver, signos. Me sale un Leo. Me sale Libra. Me sale Aries. Cierras otra vez con Libra. Virgo. Iniciales. Vamos a ver, vamos a ver. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Arriba los ánimos. Arriba los ánimos. Una raya más al tigre, cariño. No va a cambiar tu fiera, ¿vale? ¿Cómo se dice la palabra, Richard? ¿Cómo se dice? Tu poder, Virgo. Ya está, corazón. Tu fuerza. Me sale un Leo, cariño. Ay, Richard, estás loco. Iniciales. Me he confundido. La letra X, cariño. La letra N. La letra Z. La letra C, cariño. Richard, se te fue la olla. Sí, corazón. Se me fue la olla. Que me lleven a un manicomio. Estoy loco. Estoy contento. Ya está. Muy bien. Porque ya los veo. Ya los hater, hikter, hoiter. Siempre están buscando un defecto para destruirme. Pero yo soy mala hierba. Mala hierba nunca muere, cariño. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo. Quiero que sonrías. ¿Qué me dice el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. A ver. Me sale la carta de la estrella, Virgo. ¿Te acuerdas que te había dicho que hay una niña vestida con un traje que parece que fuera de primera comunión? Es increíble. Fíjate. Es una persona mayor que se ve aquí. Pero mira el traje, Virgo. Parece de comunión, cariño. Y detrás, la estrella, yo represento lo que es la suerte. Represento a los ángeles, Virgo. Te está diciendo, mi querido Virgo. Virgo, Virgo. Vas a llegar lejos. Virgo, tu historia no se acaba. Virgo, vas a tener una oportunidad. Virgo, recupérate. Vamos a ver. La carta del Do de Bastos. Mira. Quiero que observes estas dos cartas. En primer lugar, esta carta es una carta preciosa. Tu suerte. Hay un ángel que te acompaña, cariño. La carta de la estrella, tu suerte. Hay agua. Hay vida. Hay salud. Pero aquí aparece la carta del Do de Bastos, que representa lo que es a una bruja. Porque tiene en su mano, cariño, el cráneo de una calavera. Virgo. Pero, mi querido Virgo, te voy a sacar cartas para que compares. Vamos a ver. Mi querido Virgo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por Dios. Muy bien. A ver. Vale. Quiero que observes estas dos cartas, Virgo. Aquí tenemos la carta del sol. Y aquí tenemos la carta de la luna. Yo te pregunto, Virgo, ¿vale? ¿Quién de estos dos elementos tiene más luz? ¿Quién tiene más luz? ¿La luna o el sol? Cariño. El sol tiene más luz. Entonces, y la luna prácticamente brilla. ¿Por qué? Porque la luz que refleja el sol, que refleja el sol, cariño, hace que la luz del reflejo del sol llegue a la tierra. Entonces, si no, si no existiera el sol, no pudieras ver la luna. No, no podría ver lo que es vida, cariño. Entonces, con esto que te digo, mi querido Virgo. Aunque en estos momentos existan muchas personas que quieren hacerte daño con magia, con malas intenciones. A lo mejor te critican. A lo mejor hacen un comentario para que te ofendan. Te ponen obstáculos, cariño. Porque hay muchas personas que no te quieren, cariño. Y no todo tiene que ser magia. Simplemente hay muchas personas que no te quieren. Algunos son magias. Pero tienes esta carta, que es como el sol, Virgo. Nada ni nadie va a poder contigo. Pero tú tienes que tener fe. Tú tienes que confiar, Virgo. Aunque ellos se retuerzan en su tumba. Aunque ellos de repente, Virgo, quieran ponerte obstáculos. Nada ni nadie podrá contigo. Porque esta carta es luz pura. Tus ángeles, tus arcángeles. Y esta persona prácticamente va a arder en el infierno, Virgo. Tus enemigos van a ser castigados. En pocas palabras. El karma. Y no es porque tú seas mala persona. No es porque de repente Dios sea mala persona. Un ser malo, no mala persona. Personas somos nosotros. Dios es un ser divino. No porque el universo, cariño, yo que sé, esté en contra de esa persona. No. Es por sus actos. Por sus actos, Virgo. Estamos en esta tierra. Es como una escuelita. Aquí es el cielo y es el infierno. En base a nuestros actos, vamos a ser premiados o castigados, Virgo. Es por sus actos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Eso es lo que te dicen estas dos cartas, mi querido Virgo. A lo mejor tú me dices, Richard, en estos momentos están riendo de mí. En estos momentos, si tú supieras cómo estoy, déjalo. Déjalo, sacerdote, sacerdotisa. Todo llega a tiempo divino. Corazón, no se puede tapar el sol con un dedo. Imposible, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo. La carta del juicio, Virgo, y está al costado de esa bruja o de ese brujo. Prácticamente, cariño, todo, no la ira. Simplemente, corazón, siento que Dios va a ser justo. Siento que el universo va a ser justo. Porque sale el juicio. Ya están tomando nota de todo lo que te está haciendo esta persona. Sea brujo, sea tu pareja, sea tu ex, sea un amigo, sea de repente una persona que quiere echarte del trabajo. Ya están tomando nota. Están tomando nota, Virgo. Y muy pronto va a llegar el karma para ellos. Muy pronto el karma llega con fuerza para ellos, mi querido Virgo. Y no lo digo yo. Lo dicen las energías, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy pronto el karma va a llegar para ellos, Virgo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Virgo, Virgo, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Opción uno. Opción dos. Siete segundos. Ahora. Listo. No sé por qué veo la imagen de una persona como que estuviera rezando un rosario o como una especie de collar largo. Está vestido de blanco. La carta del sol, cariño. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del sol o la carta de la fuerza también puede ser, representa el signo de Leo. Es un sí. Vas a superar obstáculo, va a haber claridad. Opción dos. La carta de la fuerza, cariño. Aquí salió. Es un sí. Virgo. Corazón. Es como que el universo está gritando, Virgo, te voy a recompensar. Virgo, todo va a ir bien. Virgo, es tu semana. Pero tienes que tener fe. Porque por más que yo te diga una cosa, Virgo, y si tú me dices, Richard, yo no creo, pues no te va a llegar. ¿Vale, Virgo? Vamos a ver qué me dicen tus arcángeles, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. La lectura bonus son más espirituales, ¿vale? Ya lo saben. Dice, retoma tu poder, sacerdote, sacerdotisa. Escucha, corazón, escucha. El arcángel Rasiel. Usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios para beneficiarte de ellos en tu vida. Virgo. Qué preciosa esta carta, Virgo. ¿Sabes qué te está diciendo, cariño? Que tú eres uno de los elegidos. No todo el mundo, corazón, no todo el mundo tienen dones. No todo el mundo es espiritual, Virgo. Me están diciendo, Virgo, si tú quieres, tu vida puede ser fantástica. Si tú quieres, cariño, esa persona puede cambiar también. Pero tienes que hacer oraciones. Entrega tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios. Entrega su cuerpo, su alma, su espíritu de ellos a Dios. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor tienes problemas con los hijos, con la familia, una amistad, una persona que tú quieres salvar, una persona que tú quieres mantener en tu vida. Haz oraciones, Virgo. Haz oraciones, cariño. Eso es lo que te dice. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles guardianes. El tarot de los ángeles guardianes, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué te dice el tarot de los ángeles guardianes? Mi querido Virgo, corazón. ¿Qué te dice el tarot de los ángeles guardianes? Escucha. Prosperidad, generoso, exitoso. Rey de tierra, Virgo. Mira. Dice, todo lo que tú das a esta tierra, a este planeta en tu tiempo, se te devuelve, Virgo. Se te devuelve. Se te devuelve. Tarde o temprano, se te devuelve, Virgo. Si tú, mi querido Virgo, a veces vamos a suponer que te sobra por ahí un euro, un sol, un dólar, o de repente un poquito de comida, un pote de agua, y vamos a suponer que hay una persona en la calle, que hay mucha gente que necesita de nosotros. No te va a hacer pobre el que tú de repente deas tu granito de arena. Porque eso, cariño, Dios lo ve. Dios ve tu buen corazón, tus buenos actos. El universo recompensa también. Si no tienes, Virgo, no pasa nada. Pero cuando tengas, lo haces, mi querido Virgo. Porque dice, generoso, próspero. Tu generosidad, mi querido Virgo, te va a llevar al éxito, te está diciendo. Y no todo tiene que ser con personas extrañas. A lo mejor hay alguien en tu familia que necesita de ustedes. A lo mejor tus hijos, a lo mejor tu pareja, tus padres, un amigo o una amiga necesita de ustedes. No todo tiene que ser con dinero. A lo mejor necesita un consejo. A lo mejor necesita, cariño, que tú preguntes cómo está. Para que todo eso, Virgo, lo que tú estás sembrando, al final lo coseches. Corazón. Siento, mi querido Virgo, que si tú quieres triunfar lo que es en la vida, empieza a sembrar cosas buenas. Eso es lo que te dice, Virgo. Mira, mi querido Virgo, como dice mi madre, y te lo digo tal cual, yo no me avergüenzo. Y tengo que decirte esto para que vosotros aprendan, Virgo, ¿vale? Hay gente que vive tan estresado, tan estresada, que quieren que vaya al grano, cariño. Por eso que nunca avanzan. Recuerden que el universo, cuando tú vives estresado o estresada, ansioso y ansiosa, el universo te va a dar eso. No te va a dar otra cosa. Te va a dar situaciones para que tú estés más ansioso o más ansiosa. Más estresado o más estresada. Es así, cariño. Entonces, escucha. Yo, mi querido Virgo, he pasado hambre. Yo, mi querido Virgo, he tenido que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. Virgo. Entonces, pero siempre he sido una persona que me gusta compartir. Y mi madre siempre me lo decía. Siempre. Cuando tú compartes con el que más necesita, cuando tú compartes con tu familia, con tus padres, tarde o temprano Dios te recompensa. Virgo. Mira. Gracias a Dios, mi querido Virgo, los 14 años que llevo aquí, corazón, nunca he dormido en la calle. Y yo no tengo familia aquí en Barcelona. Gracias a Dios, cariño, los 14 años que llevo aquí, nunca he pasado hambre. Nunca, cariño. Y aquí la vida es difícil. Si tú no tienes trabajo, si tú no tienes ingresos, nadie te va a dar nada. La mentalidad europea es muy diferente a la mentalidad latina. Viven muy desconfiado. Y con razón, cariño. Con razón. Porque hay muchas personas que se portan mal. Pero como dicen, pagamos justos por pecadores. Virgo. Entonces, con esto que te quiero decir, Virgo. Si tú obras bien, aunque el camino sea difícil, tarde o temprano va a haber recompensa para ti. Virgo. Como está pasando lo que es en mi vida. Entonces, haz las cosas con fe. Comparte. Trata de agradar a Dios. Trata de agradar al universo. Aunque no te reconozcan. Aunque no te agradezcan, mi querido Virgo. Tú hazlo con toda la voluntad. Y verás que tu vida cambia. En la parte del amor. En la economía. En lo que tú realmente estás buscando. Cariño. No vayas a pensar que para ser feliz hay que ser ricos. El dinero no compra la felicidad. El dinero ayuda para los placeres de la vida. Pero el dinero no compra felicidad ni compra vida. No. Te compensa. Cariño. Pero no. Entonces, mi querido Virgo. Poco a poco tu suerte va a cambiar. Poco a poco tu vida va a cambiar. No porque ahora vas a hacer tu obra de caridad o te vas a portar bien con una persona. Mañana tiene que cambiar todo. No. Esto es un proceso. Cariño. Y esto es lo que te dice esta carta. Rey de tierra. Próspero, generoso, exitoso. Cariño. Dentro de la palabra próspero y generoso en el medio está exitoso. ¿Entiendes? Virgo. Haz eso. Corazón. Vamos a ver, mi querido Virgo, las características. Siempre en las lecturas bonus se me va el tiempo. Vamos a ver. Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La carta del 8 de bastos. Virgo. Vas a empezar a recibir algún tipo de noticia o de mensajes de personas que están fuera. Que posiblemente tienen que hacer un viaje para tener contacto con ustedes de frente a frente. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta de la fuerza. Cariño. Hay una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Virgo. Puede ser tu hijo o tu hija. O puede ser una persona que tiene hijos, cariño. Como que poco a poco va a recapacitar. Como que poco a poco, cariño, se da cuenta de su error. También. A lo mejor es una persona muy joven. Y, cariño, las personas jóvenes a veces actúan por impulso. Paciencia. Siento también, mi querido Virgo, que una persona con estas características, elemento fuego, posiblemente está sintiendo algo más que amistad. Cariño. Puede ser que tenga un problema con la visión. Use lentes o lentillas. O de repente tiene ojos claros también. Algunos tienen tatuaje en el brazo. La carta de las de copas, cariño. Que no te sorprenda, mi querido Virgo, que a lo mejor tú conozcas a una persona con estas características, o simplemente hay una persona que se da cuenta que siente algo por ti. Veo lo que es una reconciliación y también veo lo que es un compromiso. Solteros y solteras. Si estás conociendo a una persona que es tu amigo o tu amiga, esta persona se está enamorando de ustedes. Y puede ser que el amor sea mutuo. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, van a empezar una nueva historia de amor. Solteros y solteras. Bendiciones, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo, corazón. Namasté. Cariño. La lectura bonus es para que crezcas, para que evoluciones, para que llegues lejos, Virgo. Y yo siento que tú vas a llegar lejos. Yo siento que vas a tener una oportunidad. Vas a resurgir como el ave fénix, cariño. Entonces, ámate, quiérete, respétate. Besito, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.